Washington está considerando la transferencia de drones tácticos MQ-9 Reaper a Ucrania. Ucrania puede recibir drones de ataque MQ-9 Reaper en unos pocos días, capaces de lanzar ataques desde grandes alturas contra varios objetivos terrestres y marítimos a distancias de hasta 28 kilómetros. Las armas tácticas, según las autoridades estounidenses, ampliarán significativamente las capacidades de las fuerzas armadas de Ucrania al realizar ataques. La gerencia general de Atomics que fabrica y entrega estos drones confirmó su disposición a cooperar con Ucrania. Se sabe que la semana pasada funcionarios ucranianos se reunieron en Washington con la dirección de General Atomics, un fabricante californiano de drones militares, incluido el MQ-9 Reaper, el principal UAV de reconocimiento y ataque de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Si bien el gobierno de los Estados Unidos tuvo que aprobar cualquier venta, es poco probable que tales conversaciones entre Ucrania y el contratista de defensa de Estados Unidos se hubiera llevado a cabo sin la luz verde de la administración de Joe Biden. Ahora tenemos drones listos para transferirlos inmediatamente. Con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, estos drones podían estar en manos del ejército ucraniano en cuestión de días, dijo Mark Blindey. General Atomics señaló que ya tienen experiencia en la entrega rápida de MQ-9 Reaper a otros países europeos. En el pasado, hemos trabajado con el gobierno de los Estados Unidos para enviar estos drones a países socios en menos de 30 días. La transferencia de tales armas se considerará una confrontación directa con Rusia, ya que por razones obvias, dichos drones serán controlados por el ejército estadounidense, ya que las fuerzas armadas de Ucrania no cuentan con especialistas capaces de controlar tales UAV. Si los Estados Unidos deciden tomar medidas tan drásticas y provocativas, Rusia ciertamente lo percibirá como una confrontación y en este caso el espacio aéreo de Ucrania ya podría comenzar a estar completamente controlado por los sistemas de defensa aéreos rusos. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.